La legislación del botiquín veterinario en el 109, lo único que te dice es que en casos de emergencia se tiene que permitir a los veterinarios tener un arsenal de medicamentos que ellos justifiquen que necesitan para la acción clínica que tienen que desarrollar. Pero luego el desarrollo de cada legislación se hace a nivel autonómico. Tenemos 17 legislaciones diferentes donde cada uno tiene que poner su punto específico que le diferencie del que tiene al lado. Lo que sí es común a todos es que ese botiquín se tiene que declarar a las comunidades, cada vez que se usa hay que hacer una receta denominada de no dispensación para demostrar que vas usando el botiquín que tienes y luego ya dependiendo de la comunidad hay que hacer una serie de declaraciones o no. Por lo tanto, está permitido tener un botiquín legislación autonómica.